Tú vivo estás en mi corazón Ya no hay temor en tu gracia Tu libertad me rescató Perdido estaba y te encontré Yo clamo a ti y respondes Perfecto amor, perfecto amor Mi temor, mis problemas, mi dolor Tú cargaste con amor La vida encontré En ti Tú secas todas mis lágrimas Mi calma es toda tormenta Conmigo estás, conmigo estás Tú sigo en seguridad Si de mí soy, eres fuerte Eres mi Dios, eres mi Dios Mi amor, mis problemas, mi dolor Tú cargaste con amor La vida encontré en ti Oh 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 Lo que soy es tuyo, por siempre, no me dejas y nunca fallas, te seguiré. No me dejas y nunca fallas, lo que soy es tuyo, por siempre, no me dejas y nunca fallas, te seguiré. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, pero la vida es tuyo, en ti. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, pero la vida es tuyo, en ti. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh